Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Raúl y os traigo una nueva review, un nuevo smartphone equilibrado, potente y con un precio súper rompedor, 139 dólares, que al cambio son unos 125 euros más o menos. Os hablo de este Elephone P61000 Pro, 5 pulgadas, pantalla HD, 8 núcleos y 3 GB de memoria RAM, como digo, en un precio de 139 dólares. Vamos con la review y a lo que os parece este nuevo Elephone P61000 Pro. Vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Una mensajería totalmente gratuita, sin ningún tipo de aduana y, como veis aquí, caja blanca típica de Elephone, que procedemos al desempaquetado. Deciros que más adelante subiré un nuevo vídeo con el sorteo, así es que, como digo, estar atentos porque este Elephone puede ser de uno de vosotros. Como veis, lo tenemos en negro, también está disponible en color blanco, aquí tenemos la caja, una guía rápida de inicio en inglés, mejor dicho, un protector de pantalla para la pantalla de 5 pulgadas y, además, nuestro cable USB 2.0 y con nuestro conector de carga totalmente europeo de 1 amperio. Pues, como veis, este smartphone comparte diseño con el Elephone P6000, el anterior de 2 GB de memoria RAM y un grosor de 8,6 mm y un peso de más de 172 gramos, con esta batería incluida, de 2.700 mAh, que se puede antojar algo más pesado y más grueso que otros terminales de 5 pulgadas. En la parte frontal contamos con una cámara de 2 megapíxeles, los sensores de movimiento, pantalla de 5 pulgadas, pantalla IPS HD y, a la inferior, los botones de Home, Menú y Retroceso que se iluminan, los tres, y, además, el botón central nos sirve para las notificaciones. Parte lateral derecha, botón de subir y bajar el volumen junto con el encendido, parte superior, el jack de los auriculares, lateral izquierda no tenemos nada y, a la inferior, nuestro pequeño micrófono para poder hablar y nuestro conector de carga USB 2.0. En la parte trasera, cámara de 13 megapíxeles que nos permite grabaciones en Full HD 1080, flash de LED, el logotipo de Elephone y, además, tenemos nuestro altavoz aquí situado en la parte trasera que, si lo dejamos apoyado, pues lo taparemos y perdemos calidad de sonido. Además, como no podemos quitar la tapa trasera, tenemos un Dual SIM, dos micro SIM con 4G, un slot para microSD de hasta 64 GB y, además, como he dicho antes, esta batería en color azul de 2.700 mAh para nuestro dispositivo. Pues lo encendemos y nos encontramos la pantalla de 5 pulgadas, pantalla IPS HD con 294 píxeles por pulgada, lo que nos va a mejorar también la nitidez en la imagen, ya ves aquí que colores más intensos y un brillo bastante aceptable para este Media Deck de 8 núcleos, el 6753 corriendo a 1,5 GHz, acompañado con la GPU Mali, la T720, que da un rendimiento muy bueno para juegos y para cualquier aplicación que usemos, pues un rendimiento bastante equilibrado con estos 3 GB de memoria RAM. Ya ves aquí, contamos con la versión de Android 5.1 de Lollipop, sin ninguna capa de fabricante encima, cosa que nos va a mejorar también la experiencia de usuario y nuestro día a día usando este terminal. Lo que no me gusta del terminal es que la parte frontal, pues no se aprovecha mucho el marco, ya ves aquí que tenemos mucha distancia, la parte inferior sobre todo, y la inferior pues no tenemos tanto, pero en la inferior sobre todo, pues no está muy aprovechada esta pantalla, estos 5 pulgadas de terminal. Pues como no, podemos añadir cualquier widget, cambiar fondo de pantalla, va a ir muy rápido, muy fluido, con estos 3 GB de memoria RAM como digo, ves aquí la transición, muy rápido, va bastante bien, este Android 5.1 de Lollipop, con la barra de notificaciones aquí en la parte superior, para ajustar el brillo, el Wi-Fi, el GPS, la tarjeta SIM, etcétera, etcétera. Y también podemos hacer desde aquí los ajustes, y la tarjeta SIM, uso de datos, almacenamiento, 16 GB totales, de los cuales tenemos 11,31 totales para instalar aplicaciones, juegos, música, y no la tenemos particionada, que eso es un buen dato. Y la versión de Android, pues como digo, la versión 5.1 de Lollipop. Pues como no, os muestro alguna fotografía en calidad HD, para que veáis un poco los colores, la respuesta táctil, y la calidad de imagen que nos puede dar esta pantalla de 5 pulgadas, con 294 píxeles por pulgada, que ya veis aquí que los colores son muy intensos, los rojos muy rojos, la verdad que da muy buena gama de colores, y un brillo pues bastante alto para este terminal, que con pantalla IPS, podemos verla bien desde cualquier ángulo, hasta 178 grados, y da un rendimiento pues bastante alto, este terminal del Elephone P6000 Pro. Pues otro punto bueno, es la reproducción de vídeo, para poder ver vuestras series, películas, cualquier documental, aquí en esta pantalla de 5 pulgadas, con pantalla IPS, lo que sí es cierto, que el sonido lo tengo al máximo, como veis aquí, pero es algo bajo, no da un sonido bastante bueno, yo diría que entre el del 1 al 10, pues le daría un 5 o 5,5 o 6, para que no es muy bueno el sonido, y al apoyarlo, pues sí que es cierto que tapamos el altavoz, y perdemos calidad de sonido, en este smartphone. Pues aquí tenéis la puntuación de Antuntu, 36.000 puntos para estos 3 GB de RAM, pantalla 5 pulgadas, pantalla HD, y estos 8 núcleos de este nuevo terminal. También el GPS lo he estado probando, tiene GPS ya GPS y GLONASS, y funciona perfectamente, lógicamente conecta rápido con 70s de Europa, y aplicaciones como Google Maps, Endomondo, Nike Running, y aplicaciones que necesitan de usar el GPS, pues funcionan bastante bien en este nuevo terminal. Pues también hablaros de la batería de 2.700 mAh, que está en muy buena sintonía con la pantalla 5 pulgadas, pantalla HD, con lo que hacemos que no consuma tanto, como otras pantallas Full HD, 2K, etcétera, etcétera, y pues eso, que está en muy buena sintonía, y a mí particularmente me ha durado el día por completo esta batería, incluso algo más. O sea que, una batería bastante eficiente para darle un uso intensivo durante el día a día. Pues también paso a mostraros la cámara de 13 megapíxeles, con apertura 2.2, que nos permite grabaciones en 1080. En la parte superior tenemos los modos de cena, panorámicos, de gestión de belleza, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos en la parte lateral izquierda los filtros para hacer fotografías, ya veis aquí. Y si desplazamos hacia la izquierda, tenemos las últimas imágenes capturadas. Parte lateral, HDR, flash de LED y la cámara frontal de 2 megapíxeles, y además los ajustes internos de la cámara, tanto vídeo como de foto, que si la fotografía cambiamos a pantalla completa, la calidad nos baja hasta 9,5 megapíxeles, y si ponemos pantalla 4 tercios, pues tendremos los 13 megapíxeles totales de esta cámara. Yo por defecto la dejo en pantalla completa, y simplemente hacemos una pequeña captura aquí en directo, para ver el autoenfoque, que enfoca bastante rápido, y la fotografía también la captura con rapidez. Y así conseguimos buen nivel de detalle, unos colores bastante limpios, y parecidos a la realidad, y al ampliar pues prácticamente tenemos poquito ruido, consiguiendo una calidad de imagen bastante aceptable. La probamos en el exterior, tanto fotografía como vídeo, y a ver qué os parece esta cámara de 13 megapíxeles, que porta el Elephone P6000 Pro. ¡Gracias! Pues también probamos la cámara de 13 megapíxeles de este Elephone P6000 Pro, para que sigáis viendo un poco la grabación de vídeo, esta vez en formato 1080, ya habéis visto las fotografías, que con luz natural, pues sí es cierto que conseguimos unas fotos medianamente buenas, y pues con el flash activo, con baja luminosidad, las fotos sí que empeoran un poco, con este flash que es algo escaso para hacer nuestras fotos nocturnas. Pues ya habéis visto un poco el nivel de fotografía y de vídeo de la cámara de 13 megapíxeles, que yo diría que es una calidad media, no está ni muy elevada ni muy baja, pues hacemos unas fotos medianamente buenas, una calidad de vídeo pues aceptable para esta cámara de 13 megapíxeles. También probamos la navegación web, para ello he cargado la página de elpaís.com, y ya veis que carga bastante rápido, todas las imágenes, las noticias, va bastante fluido, sin apenas lag, como ya veis aquí. Vamos a ampliar, disminuir, ponerlo en horizontal, vertical, y así que carga bastante rápido, o sea que tenemos una experiencia bastante buena para navegar por nuestras páginas preferidas, noticias, y visualizar cualquier página online. En este caso si queréis ver la página de elrincondechina.es, también os animo a que la visitéis y podáis navegar a través de vuestro Elephone P6000 Pro. Pues ya por último os muestro un poco los juegos, la jugabilidad con esta GPU Mali, la T720, estos ocho núcleos, corriendo a 1,5 GHz de 64 bits, que ya veis que da un rendimiento gráfico bastante bueno, bastante fluido, sin nada de lag, yo de hecho no he notado nada, dando unos buenos colores gráficos, bastante buenos, y el sonido sí que es cierto que puede ser algo bajo, como he dicho antes, pero en calidad de gráfica, pues tenemos un terminal bastante potente y equilibrado, para jugar a nuestros juegos preferidos, sin ningún tipo de problema, ya que tenemos aquí este The Ad Trigger 2, que es un juego que requiere mucho para poder moverlo, y estos ocho núcleos pues los mueve tranquilamente este gran juego. Pues también por último pruebo el Sonic Dash, uno de mis juegos preferidos, para que veáis un poco los colores, la respuesta de colores también que nos da en esta pantalla de 5 pulgadas, con estos 294 píxeles por pulgada, es aquí que va bastante fluido, se le conoce a la perfección cualquier movimiento, de una forma ágil y precisa, y pues eso, para jugar a vuestros juegos preferidos, un terminal bastante eficiente, bastante equilibrado, y muy potente, para mover cualquier juego que sea este, el The Ad Trigger, Head of Racing 2, Real Racing, Modern Combat, cualquiera de ellos lo va a mover sin ningún tipo de problema. Pues ya habéis visto, un terminal muy eficiente, que perfectamente rinde en cualquier apartado, juegos, gráficamente, pantalla, batería, un móvil muy equilibrado, por eso, por algo menos de 139 dólares, tampoco se puede pedir más a este smartphone. Pues y hasta aquí ha llegado la review de este nuevo terminal, el Elephone P6000 Pro, que ya habéis visto que es equilibrado, potente, y sobre todo el precio que tiene, 139 dólares más o menos en Gearbest.com, pues un precio muy recomendable para tener un smartphone potente en nuestras manos. También, deciros los puntos positivos y negativos, como últimamente venimos haciendo en mis vídeos. Puntos positivos del terminal, pantalla de 5 pulgadas, pantalla HD, con unos 290 píxeles por pulgada, lo que nos va a mejorar también la nitidez, y los colores que habéis visto que son muy reales, muy intensos, y un brillo, pues bastante aceptable para esta pantalla de 5 pulgadas. Además, contamos con Android 5.1 de Lollipop, de Android, lo que nos va a mejorar también la experiencia de usuario, y como veis, pues no tenemos ninguna capa del fabricante, lo que va a mejorar también la fluidez en este terminal. Como digo, pues tenemos 3 GB de RAM y 16 de ROM de memoria interna, que prácticamente en este rango de precios, pues ningún terminal puede ofrecer estos 3 GB de memoria RAM. También la batería, batería de 2700 mAh, que me ha aguantado perfectamente el día completo, gracias a esta pantalla HD, que no consume tanto, por ejemplo, como una pantalla Full HD, pues está en muy buena sintonía con la batería, y nos aguanta perfectamente el día entero para hacer cualquier actividad en nuestro terminal. Y como también me gusta mucho, que contamos con la conectividad 4G LTE, y además tenemos la banda 800, que tan reclamada aquí en España, esta banda 800, pues este terminal también la lleva. Y por último, el precio, como no, le llevo diciendo todo el vídeo, 139 dólares para este terminal potente, equilibrado y fluido, este Elephone P6000 Pro, que solo vale unos 140 dólares. ¿Puntos menos buenos del terminal? Pues tenemos el diseño, que es exactamente igual al P6000, es muy grueso, 8,6 milímetros, y también un peso bastante elevado, 172 gramos, y ya veis que la parte frontal, pues no está muy bien aprovechada en los marcos, ya que hay mucha separación, y bueno, a mí particularmente el diseño del P6000 Pro, pues no me gusta mucho. Aunque tenemos una cámara potente de 13 megapíxeles, que nos permite grabaciones en Full HD en 1080, la calidad de la cámara, pues tampoco me gusta mucho, ni con luz, ni con baja luz, con el flash activo, ni siquiera con la grabación, ya habéis visto un poco la calidad de imagen, la fotografía y la de vídeo, y la calidad se puede decir que es una calidad, pues bastante regular, con fotografías en mucha luz, pues hacen las fotos medianamente buenas, pero sí es cierto que con baja luminosidad, con el flash activo, pues sale mucho ruido, y como habéis visto también el vídeo, la grabación en Full HD en 1080, pues tenemos una grabación bastante regular para esta cámara de 13 megapíxeles. Podría simplemente deciros que estéis atentos al canal, porque este iPhone P6000 Pro, que me ha cedido la página de Gearbest.com, lo voy a sortear entre todos vosotros, los que me seguís aquí en el canal, y de forma gratuita lo podréis recibir en vuestra casa, y el sorteo será de ámbito internacional. Para ello, simplemente seguís las redes sociales, tanto Facebook, como Twitter, como la página de Rincón de China punto es, para estar informados de cuándo será el sorteo de este nuevo terminal, ya os digo, sorteo de ámbito internacional totalmente gratuito, y el ganador recibirá en su casa este iPhone P6000 Pro. Os veo a todos en el próximo vídeo, y ya sabéis, estar atentos aquí al canal del Rincón de China. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!